Hola, hola amigos amantes de la aviación y de todo lo que huele, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pista a la Vista en donde les voy a hacer una aproximación y aterrizaje al aeropuerto Antonio Nariño o más conocido como el portaaviones Pastuso. Es un aeropuerto que ofrece muchos retos a los pilotos debido a su geografía y sus fuertes vientos en algunas temporadas del año. En este video les voy a mostrar el aterrizaje mientras les doy más detalles sobre este aeropuerto tan especial. Está buenísimo, ¿no? Y ando con el bien. Este aeropuerto está situado en el municipio colombiano de Chachagüí, a solo 27 kilómetros de la ciudad de Pasto. El aeropuerto tiene tráfico nacional además de vuelos charter tanto militares como civiles y actualmente ha terminado la primera fase de modernización y expansión que consistió en una nueva terminal de pasajeros. También cuenta con una plataforma y una torre de control nuevas, edificaciones y servicios generales de bomberos. Esta nueva infraestructura se encuentra funcionando desde finales del 2019, lo cual ha permitido optimizar y mejorar los servicios. Bueno y ahí ya nos acaban de autorizar a aterrizar por la pista 02, que para mi concepto es un poco más difícil que la 20. Esto debido a las grandes depresiones al cañón, vientos encontrados, entre otros. Haciendo así, este aeropuerto, muy complejo por el tema de los vientos, es el único aeropuerto que yo conozco que tiene tres mediciones de viento. Estos son los dos cabeceros y en el centro de pista. Estos son los dos, todos tienen el punto de vista. ¿Ok, aprocha y clic? ¿Ok? ¿Sí? ¿Keyar, warning warn? ¿Check? ¿Ok? Entonces, tenemos velocidad. ¿Check? ¿Check? ¿Taps 1? ¿Check? ¿Voción velocidad? ¿Denámos? 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 Trenado abajo, confirmado, visual Tres verdes, chequeados Continuando, brakes Landing lights On, fuel selector Fuel selector on Cold flaps Open Open ahora Auxilario, fuel pump Off, mixture Under the rig Approach checklist, complete Ok, cheque Este capitán pendiente, segundo punto El último y para pasos Ok, velocidad por 90 Check A pesar de estas condiciones, en 70 años de operación Pues ha tenido 4 incidentes graves Uno en 1983 Un Hawker 748 Des Atena Se salió de la pista Quedó en la parte de seguridad Y todos los ocupantes salieron ilesos En 1992 Esta vez fue un DC9 de Intercontinental Que sufrió varios daños Muy severos en su estructura Al tener un Harlander Y quizá el caso más sonado Fue el Antonov 26 de Selva En donde tuvo daños en sus trenes Y 22 personas salieron heridas Sin mortalidades Este destino es uno de los más costosos de Colombia Y esto tiene una razón Y es porque muchas veces Hay que hacer varios intentos para aterrizar Esto debido a los fuertes vientos Y algunas condiciones climatológicas adversas Obligando muchas veces a los pilotos Regresar a Cali o a Bogotá A veces veo en el aeropuerto gente muy molesta Porque ven como su vuelo se regresa Y tienen que programar Para el día siguiente su vuelo Y pues es entendible Pero a su vez deben entender Las condiciones geográficas Y climatológicas de este aeropuerto 95 Tenemos 500 pies al campo Ok Velo 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 400 pies al campo Están motorizados pendientes Los últimos dos puntos Ok Flappedlo 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 Paso hacia adelante Paso hacia adelante Último Speed Speed Check Apps full Final checklist complete Yes, I'm autorizado Check out 10 pies Check Velocidad por 80 Check 78 75 72 70 68 6 Bueno y así nos da la bienvenida al aeropuerto Antonio Nariño Que hoy nos trató de maravilla Buen clima Y sin ráfagas de viento Aprovecho este video para agradecer a las personas de Chachagüí Y a las trabajadoras del aeropuerto Antonio Nariño Y en general a todos los nariñenses Que siempre nos dan una bienvenida muy cálida Es gente amable y trabajadora Hace mucho tiempo cuando trabaja en Aviancam estuve trasladado a esta base Y tengo muy bonitos recuerdos de este aeropuerto Y Y Y Y Y Ahí está el viento, mire 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 Tira el viento, mire mire Ahí está, ahí está Se fue el guarrón Se fue No hay izquierda Dale, bajalo, bajalo, bajalo ¡No! Subtitulado por Jnkoil